El fútbol, pero antes Javier Justiz, continuará en el Casa de Monsaragoza. Tras no hacer efectiva el club su renovación automática por dos temporadas, las partes han llegado a un acuerdo nuevo de cara a las tres siguientes campañas. El cubano se reincorporará al trabajo grupal cuando su proceso de recuperación y rehabilitación se dé por concluido. Este mediodía hemos hablado con el entrenador del Casa de Monsaragoza, Diego Campo. El gallego ha confirmado que la plantilla del conjunto aragonés no está todavía cerrada. Tras la llegada de Zomso en el Casa de Monsaragoza, siguen en el mercado para incorporar un cuatro. O Campo ha sido muy claro con lo que están buscando. Evidentemente falta un sustituto de Jaime Pradilla. Lo que buscamos es un jugador, básicamente, que nos dé mucha energía y que tenga mucha hambre. Yo creo que las dos cosas son fundamentales y estamos en el mercado buscando y no nos moveremos hasta encontrar ese perfil de jugador. Sobre el regreso de Javier Justiz no ha querido marcarse plazos. Es difícil de saber porque es una lesión complicada de rodilla y entonces es muy complicado. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles por recuperarlo. Creo que lo primero es la salud y recuperarlo bien. Y aunque la Final 8 es muy importante para nosotros, tiene que estar al 100%. Entonces yo creo que en esta recuperación es importante valorar el día a día y cómo va, cómo se encuentra. Pero bueno, estoy convencido de que va a dar su máximo porque lo veo cada día motivado en recuperarse y tiene muchísimas ganas de jugar. Lo que es seguro es que tras una semana trabajando con los jóvenes, la pretemporada comienza oficialmente el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!